¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el doctor Eduardo Sanlo Batón, un destacado líder de nuestro partido revolucionario moderno, director general de Aduanas y Puertos, miembro del gabinete, muy bien valorado por nuestro presidente Luis Abinader. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será Monseñor Jesús Castro Marte, nuestro obispo de Nuestra Señora de la Alta Gracia de Higüey, quien va a tocar todos los temas de la vida nacional. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a hacer un comentario de interés nacional. Dentro de un momento, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hace apenas dos meses y nueve días que concurrimos a una cita democrática de honor, es decir, a las elecciones presidenciales, donde la mayoría de todos nosotros nos pronunciamos con nuestro voto libérrimo, reeligiendo a nuestro presidente y máximo líder de nuestro partido revolucionario moderno, Luis Sabinader, ese presidente honrado, que va a tener ahora el 16 de agosto cuatro años en el poder político y que será juramentado precisamente para cuatro años más por decisión de más de un 58% de dominicanos y en 17 provincias de 32, sacó por encima de un 66% es decir, de favor y de apoyo de nuestro querido pueblo dominicano, comenzando en la provincia Duarte, donde sacó 66%. Es decir, un presidente honrado que lo reelegimos. ¿Y qué está ocurriendo hoy con esa oposición derrotada por quinta vez? ¿Qué está pasando? Que ya ahora el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina anuncia, es decir, a través de su dinastía a fuerza del pueblo, que será candidato presidencial en el 2028. ¿Pero qué está pasando en el partido de la liberación dominicana, donde Fernández por 20 años fue su presidente y durante 12 años de gobernó el país? Es decir, con corrupción de Estado y con narcotráfico de Estado y los ocho años de Danilo Medina Sánchez. ¿Qué está pasando en ese PLD? Ahora sale un multimillonario, su inexplicación, como lo señalan cuatro fundadores del PLD del patriota Juan Bosch, que no lo traicionaron. Y ahora le dicen a Francisco Javier García, que anuncia que será candidato presidencial, que buscará la presidencia de la República. Que tanto Leonel Fernández como él deben darle un rendimiento de tantas informaciones porque ambos llegaron muy pobres al poder político el 16 de agosto de 1996. Y estos cuatro fundadores de ese PLD del patriota Juan Bosch le exigen que expliquen cómo desde el poder político, desde la función pública, se puede hacer multimillonarios, personas que llegaron tan pobres como Leonel Fernández Reina o Francisco Javier García. Que nos expliquen a todos cómo se puede hacer. Fernández que no ha querido explicar cómo hizo esa fundación multimillonaria desde el poder como Funglode. No explica, no da explicaciones de su patrimonio multimillonario. Ahora Francisco Javier García, estos cuatro fundadores del PLD dicen que lo conocen muy bien, que era muy pobre, ahora muy rico y no rinde cuenta. Ahora nos dicen que volverán, que quieren ser candidatos presidenciales a dos meses y nueve días donde nosotros, mayoritariamente pueblo dominicano, votamos contra ellos porque le dijimos que rindieran cuenta de su corrupción, que no la rinden. Que le dijimos a ellos, a esos llamados, como decimos, aquí en Aeromundo, que hicieron una fábrica de multimillonarios desde el poder político. Verdaderos ladronazos, como dice el pueblo y dicen estos cuatro fundadores del PLD, revelan nuestras fuentes. Familia dominicana, es para que tú puedas darte cuenta que no hay escrupulos políticos, que no tienen una razón estos llamados líderes políticos de la oposición derrotada para darse cuenta que estos son tiempos de renovación, que estos son tiempos de decirle al país político y a todos los dominicanos de todos los colores que le piden perdón por esa corrupción de Estado, por ese narcotráfico de Estado por 20 años, robando dinero de los impuestos de todos nosotros y no quieren sanción. Ahora tenemos unos seis casos en el Poder Judicial. ¿Y qué está pasando? Que están devolviendo millones. Esos millones de pesos que están devolviendo es porque se los robaron al dinero de nuestros impuestos. No lo estuvieran devolviendo. Si nuestro pueblo dominicano en el 2020 no hubiese sido sabio y votó en favor del cambio político que hoy lo representa y continúa representándolo el presidente honrado que tenemos hoy y que va a continuar por cuatro años más en el Palacio Nacional para continuar con esa locomotora con esa política de desarrollo, con esa política de desarrollo, con esa política monetaria en favor del mejoramiento de la calidad de vida de todos los dominicanos, de todos los colores y llevando desarrollo y produciendo cambio en toda la estructura económica y social de la República. Cuánta desesperanza tenemos con un presidente honrado reelegido. Cuánta desesperanza tenemos con opositores derrotados por quinta vez y que continuarán siendo derrotados cuando nuestro presidente constitucional reelegido, Luis Abinader, le presente a toda la comunidad política, a todos los sectores de la nación y a nuestro pueblo dominicano la reforma constitucional que va a impedir que los mismos de siempre sigan siendo los candidatos presidenciales en nuestros partidos políticos de opositores o de nuestro gobierno con el partido revolucionario moderno. Un demócrata de cuerpo entero como Luis Abinader va a impedir que vuelvan los expresidentes para que sean candidatos presidenciales y él mismo también. Un ejemplo para fortalecer todos los partidos políticos para darle la oportunidad a esa eternabilidad política, a esos jóvenes, mujeres y hombres que aspiran a llegar al solio presidencial como llegaron ellos y ha llegado y continuará por cuatro años nuestro presidente y máximo líder Luis Abinader, familia dominicana. Estos son tiempos para continuar pidiéndole a estos opositores derrotados, corruptos, muchos de ellos que rindan cuenta. Tienen razón. Esos cuatro fundadores de ese PLD de don Juan pidiéndole que rindan cuenta que llegaron pobres al poder político y ahí andan exhibiendo millones y algunos hasta ya recibiendo dinero ahora de contratos que hicieron, dicen nuestras fuentes en el sector turístico y esperemos pues. Familia dominicana, qué bueno es vivir en democracia y en libertad, qué bueno que con el voto libérrimo tú escoges como escogiste muy bien a nuestro presidente reelegido Luis Abinader que ha abierto las puertas de las esperanzas, que no renunciamos al optimismo con él porque las esperanzas están abiertas para seguir llevando a cabo una locomotora de desarrollo en favor de todos los dominicanos de todos los colores. Esperemos pues muy pronto revelaciones de actos de corrupción de opositores derrotados hace dos meses y nueve días que parece que creen que el pueblo dominicano no tiene buena memoria. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana que lo será un líder de nuestro partido revolucionario moderno, director general de aduanas y puertos, el doctor Eduardo Sanlo Batón. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección VIP. Amigos televidentes nos encontramos en nuestra primera sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado Monseñor Jesús Castro Marte, nuestro obispo de la diócesis, nuestra señora de la Alta Gracia en Higüey, un pastor de nuestra iglesia católica muy querido por nuestra querida familia dominicana. Monseñor Jesús Castro, muy contento de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación con un pastor de la iglesia que toca todos los temas del panorama nacional con una expresión de honestidad, de sinceridad y de orientación responsable. Usted sabe que hace dos meses y nueve días participamos todos los dominicanos con derecho al voto a un proceso electoral donde fue reelegido el presidente Luis Abinader. Un proceso electoral ejemplo dentro de la democracia dominicana. Y nos gustaría conocer su visión de lo que significa ese proceso electoral del pasado 19 de mayo. Quiero agradecerte su invitación a este programa, don Guillermo, y agradecer al pueblo dominicano que miles de personas lo escuchan. Muy agradecido. Sobre tu pregunta de las elecciones hace aproximadamente dos meses y nueve días. Pienso que fue una demostración a la democracia del pueblo dominicano. Y también irse, como se dice, en primera vuelta, un partido determinado, como el Partido Revolucionario Moderno, que la mayoría de los senadores, diputados, le favorecieron. Y también irse en primera vuelta. Es un indicador estadístico que hay un apoyo del pueblo dominicano sobre su gestión. Así que eso no se puede discutir porque el pueblo lo ha demostrado a través del gran signo que es el soberano, que es el pueblo dominicano. Monseñor, en paz, en tranquilidad, no hubo violencia, no hubo ningún hecho desagradable que pudiéramos quejarnos. ¿Qué diría usted? Es verdad, mira, la Junta Central Electoral, y tenemos que felicitar al presidente de la Junta Central Electoral, al licenciado Jaques, por su gran trabajo. Román Jaques, por su gran trabajo. Él comenzó con fecha específica, hizo una gran cronología de todo el proceso electoral, hasta finalizar ya y entregarle las certificaciones a los diputados, a los senadores y al señor presidente. Pienso que la Junta Central Electoral fue un juez fundamental, muy equilibrado para el proceso democrático. Igualmente, los tribunales electorales también, cuando pedían peticiones, denuncias. El Tribunal Superior Electoral, con el magistrado Ignacio Camacho. Hizo un excelente papel aquí, muchos factores. El primer factor, el pueblo dominicano, que demostró quién le quiere, quién prefiere que lo gobierne, demostró quién prefiere que sean los diputados y senadores, y la madurez democrática del pueblo dominicano. Y a la vez, es una gran apertura para que los demás partidos vayan creciendo, tengan su medida, hagan sus evaluaciones, dónde están sus debilidades, dónde fallaron, porque estamos en un proceso democrático, y un proceso democrático, ¿quién habla? El pueblo dominicano. Y con humildad, tenemos que aceptar los resultados, y eso quiere indicar que la gestión se ha desarrollado bien en medio de las debilidades que tenemos. Pero, hay propósito noble, hay propósito bueno, y el pueblo dijo un sí de continuidad, tanto al presidente Luis Abinader y algunos senadores y diputados, que es normal cuando las cosas se hacen bien y hay un buen deseo. Monseñor Jesús Castro Marte, ¿eso significa entonces que estamos creciendo en democracia y en libertad a través del voto libérrimo y en paz? No, que es así. Yo pienso que el país, la República Dominicana, ha crecido. Si uno revisa históricamente desde 1966, que se comenzó un proceso democrático a la época... En el 62 comenzamos con Juan Bosch. Juan Bosch, hasta la época contemporánea, han sido las elecciones con más transparencia, con más tranquilidad y donde el pueblo fue a votar. Pienso que hay que seguir motivando a muchas personas que les falta esa conciencia de la democracia para que se comprometan más. Pero, mirando la realidad, mirando la medida, el pueblo demostró que quiere democracia y quiere que ese pueblo, que es soberano, seguir eligiendo los candidatos de su preferencia. Monseñor Jesús Castro Marte, ese pueblo dominicano, usted y yo, que formamos parte de esa población que fuimos a votar, hemos elegido al presidente Luis Abinader, a ese presidente honrado que no teníamos. Pero, la política económica, es decir, la política desarrollista que aplica, y esa política monetaria, el gobernador del Banco Central en coordinación, Héctor Valdialviso, que tienen ahora reconocimiento internacional, ¿cómo la ve usted? Mire, un pueblo, un país, tiene que haber un signo de confianza para los inversionistas. Y yo pienso que la República Dominicana, en este momento, hay muchos inversionistas que están proyectando muchos proyectos en República Dominicana, y a la vez hay que reconocer la estabilidad monetaria en República Dominicana. El dólar se ha mantenido estable, la economía en un 6%, es decir, que hay estabilidad económica, y eso va proyectando una confianza en el pueblo dominicano. Y es una gran oportunidad para cualquier gobernante, que exista confianza en la inversión. Habrá sus dificultades, como es en todo el mundo, pero hay confianza para la inversión. Eso es clave y fundamental para un Estado de Derecho. Todos los organismos internacionales, Monseñor Jesús Castro Marte, nos referimos, Fondo Monetario Internacional, que tuvo hasta hace poco una misión durante dos semanas, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, los organismos multilaterales, reconociendo la política económica del presidente Luis Abinader, la política monetaria que lleva a cabo el gobernador Héctor Valdealviso en coordinación con esa política desarrollista del presidente. Es decir, que nos están diciendo, por ejemplo, que en el mes de junio el crecimiento económico llegó a un 6%, y que para finales del 2024 de este año estamos proyectados a tener un crecimiento por encima del 5%. ¿Usted qué dice? Miren, ahí hay algo interesante, porque estamos en una época del diálogo y de la escucha. Y yo pienso que nuestro presidente escucha con atención a sus asesores, pero también sabe tomar medidas claves para el crecimiento económico en la República Dominicana. No es simplemente que le den orientación, sino que él escucha con atención. Es capaz de dialogar, es capaz de buscarle soluciones, porque si uno analiza a la República Dominicana, principalmente en estos cuatro años, el COVID, enfermedades, clones, sí que hubieron dos años de cierta crisis económica y mantener una estabilidad y una confianza. Pienso que él ha sido valiente, porque hay que reconocer, y ha enfrentado situaciones de crisis con valentía. Y estos dos años, ya finalizando, observamos cómo ha crecido la economía, cómo hay una estabilidad. Hay que fortalecer ciertos elementos, que es normal en un país, porque todo no es perfecto, eso es normal. Pero el pueblo dominicano, que es el soberano, reconoció su gestión, votaron por él, muchos senadores, la mayoría de las provincias, lo que nosotros tenemos que aprovechar, ese gran proyecto de nación que él tiene, con el apoyo de todos los sectores, de todos los partidos, que se unan para unificar una República Dominicana en proyecto integrador. Yo creo que es el momento de la unidad de los dominicanos y las dominicanas. En lugar de criticar, tenemos que construir. Es decir, yo le hago un llamado a los partidos de oposiciones que traten de integrarse en el proyecto de país, un país grande, un país donde hay muchas inversiones, aunque traten de buscar su criterio como partido, sus ideas, sus ideologías, defenderla, porque estamos en un proceso democrático, pero también observar este país, que hay confianza, que hay tranquilidad para la inversión, que hay equilibrio monetario. Así que, gracias a Dios, vamos bien. Gracias a Dios. Monseñor Jesús Castro Marte, tenemos que hablar de la reforma constitucional que ha anunciado nuestro presidente Luis Abinader, ese presidente honrado, que ha sido reelegido y que a partir del 16 de agosto tomará posesión para su segundo periodo, y que ha anunciado reforma constitucional y también para impedir que los mismos de siempre sean los candidatos presidenciales, incluyéndose él, no lo sería. Es decir, la ternabilidad política para que en todos los partidos políticos venga la renovación. ¿Usted qué piensa? Mire, ¿podemos analizar en varios momentos la propuesta de la reforma que está haciendo el presidente? Primero la constitucional y después la reforma fiscal. Fíjate que cualquier tipo de reforma en un país es porque lo necesita. La reforma constitucional, lo primero que tiene que ser un estor es dialogar con el pueblo soberano, que sea un consenso de diálogo permanente. Los legisladores, los diputados, los senadores fueron elegidos fueron elegidos por este pueblo y este pueblo debe ser escuchado en toda la propuesta de reforma, tanto la reforma constitucional como la reforma fiscal. Eso es lo que ha dicho que hará nuestro presidente Luis Abinader. Pienso que si se logra un consenso del pueblo dominicano, ha ganado un gran triunfo para el propio pueblo dominicano. Usted sabe, Monseñor, que el consenso no es una opción de nadie, es una obligación moral y responsable del liderazgo político de una nación, de todos los sectores de la sociedad. Y en estos momentos, reforma constitucional y reformas tributarias, incluyendo, es para, entre todos, opinar, participar, frente a un presidente que escucha y no impone. Mira, el liderazgo nacional, el que capaz de unir las diferentes voces, los diferentes sectores, puede considerarse un gran líder que reúne las masas, reúne los sectores y es lo que queremos, tanto en la reforma constitucional como en la reforma fiscal. Porque hay muchas personas que dan muchas opiniones, también hay que escuchar a los pobres de los sectores populares, también hay que escuchar a las clases empresariales, hay que escuchar a los emprendedores, hay que escuchar que todos y todas opinen. Y a los partidos minoritarios que fueron derrotados también, porque las minorías son importantes en democracia. Y den el aporte, lo pequeño, lo grande, la ONG, todos los grupos sociales, la iglesia, los grupos religiosos. Si tenemos un presidente que escucha, ¿por qué no hacerlo? No, no, yo pienso que el primer paso es el consenso a través del escucha. Si se logra eso, hay un gran paso en el pueblo dominicano, porque no se ve una decisión particular y un proyecto particular, sino un proyecto colectivo que parte de la realidad del pueblo dominicano y el pueblo es escuchado. Eso es lo importante. Monseñor Jesús Castro Marte, usted siempre se ha quejado de la seguridad ciudadana y hoy vemos cómo avanzamos en la seguridad ciudadana. Ahora vemos que esa reforma policial cada vez más se ve una realidad y que lo prometió el presidente Luis Abinader y está cumpliendo. ¿Qué usted diría? Mire, la reforma policial ha crecido en República Dominicana porque hay muchas personas que están teorizando, pero no tiene que hablar de estadística, de datos por provincia, cómo ha disminuido, cómo ha crecido, en otra hay poco de control, pero inmediatamente que se descubren en la estadística que está creciendo la inseguridad, ahí interviene el Estado, la seguridad, la policía, es decir, que la reforma policial ha sido un proceso muy responsable que se ha asumido con criterio y a la vez con asesoría internacional. Un ejemplo, la formación de los policías, hay un centro de formación donde lo están formando en los valores, donde lo están formando en la disciplina, en el orden, porque eso es lo que tenemos. Y el presidente prometió un sueldo de 500 dólares o similar en pesos, lo ha cumplido. Sí, sí, sí. Y está aumentando precisamente la población policial, pero una población educada la están formando. Es decir, pienso que el eje vertebral con relación a los ciudadanos que caminamos por las avenidas, en los mercados, en los supermercados, mantener a seguir un estado es fundamental y se está logrando y en poco tiempo vamos a tener una seguridad total en el pueblo dominicano. Como usted dice, puede ser la ciudad más moderna del mundo, habrá personas imprudentes, pero podemos decir con una voz tranquila y en paz que se ha hecho el esfuerzo sobremano, la inversión para mantener una seguridad y se está logrando poco a poco. Es decir, que no podemos lograr una cosa de la noche a la mañana, sino un proceso y ese proceso de la reforma policial se ha hecho y se está proyectando muy bien. Monseñor, es un catromante ¿qué significado ha tenido para usted que la voz del presidente del estadista Luis Abinader ha sido escuchada en la comunidad internacional ahora que vemos la presencia de unos 600 policías y militares de Kenia, es decir, restableciendo, pacificando esa nación con el apoyo también de Estados Unidos y de otras seis naciones del Caribe? Miren, el liderazgo a nivel nacional y a nivel internacional de la República Dominicana en este caso Luis Abinader ha sido fundamental. Es decir, hay que reconocer su liderazgo no por tirarle cosas a él sino reconocer con humildad que él tiene un liderazgo tanto nacional y a nivel internacional. Pero ahora mismo van a venir a su juramentación por segunda ocasión el 16 de agosto ya han confirmado 15 presidentes y delegaciones internacionales y todavía es probable que confirmen otros tres presidentes o jefes de gobierno lo que nunca había pasado antes en ninguna juramentación hoy lo vamos a tener en el Teatro Nacional. Eso es fundamental y te voy a decir algo él tiene la gran oportunidad de hacer un gobierno que él sueña un gobierno a nivel social preocupación por los pobres por aquellos que quizá no tengan las facilidades de alimentación de educación él tiene la oportunidad de desarrollar un país y lo está haciendo a nivel de inversión internacional tiene la oportunidad de la confianza a nivel de los inversionistas es decir porque él es un líder igual que muchos líderes que han pasado José Francisco Peña Gómez Juan Bojo Joaquín Balaguer miles de personas que han sido líder y él es un líder se puede considerar que es uno de los líderes más importantes en República Dominicana por los números que ha dicho el pueblo dominicano a nivel democrático que tiene la oportunidad y si hay fuerza política y apoyo de todos los sectores promover un país un gran sueño y un gran país como los doñamos los dominicanos monseñor usted es nuestro obispo de nuestra diócesis nuestra señora de la alta gracia en Higüey como ve usted el crecimiento de nuestra iglesia católica a nivel nacional ese apoyo que está recibiendo nuestra iglesia y usted es un pastor de ella que usted diría mira la iglesia dominicana está pasando por un momento de renovación de cuadro como decimos en República Dominicana si nuevos obispos hay nuevos liderazgos tanto del laicado a nivel de los sacerdotes estamos muy integrados en la misión que nos corresponde que es la evangelización de los pueblos que la gente conozca el reino de Dios conozca el concepto de Dios que la espiritualidad crezca en los fieles es nuestro propósito y que esa evangelización también tenga un compromiso social y que los sacerdotes estén vinculados con el pueblo y estén vinculados con la gente para el crecimiento de la fe usted lo ha logrado en todo el este del país no, no nosotros allá en la diócesis de la alta gracia hay un gran una gran movilidad pastoral igualmente en la República Dominicana todos los obispos estamos muy integrados la iglesia católica ustedes han observado las distintas manifestaciones de fe comenzando con los 100 años que se celebró hace aproximadamente dos años fue una manifestación de fe aquí en el olímpico miles de personas y el apoyo que recibe del nuncio apostólico también el nuncio está haciendo un excelente trabajo en la República Dominicana y el nuncito también él está visitando todas las diócesis él recibe a todos los obispos y es un hombre de Dios se puede considerar que el señor nuncio es un enviado especial que está trabajando en esta época por la iglesia dominicana y para el crecimiento de la iglesia dominicana muy agradecido de su papel aquí en República Dominicana Monseñor Jesús Castro Marte con usted podemos siempre hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de nuestro querido pueblo dominicano aquí en Aeromundo haciendo una exhortación le hago un llamado al pueblo dominicano en este momento que hay brisa de la reforma constitucional brisa de reforma fiscal que se unan todos los sectores para que cada reforma que se va a producir sea una decisión del pueblo dominicano pero hay reforma constitucional reforma fiscal que lo exigen la época que hay que hacerla porque la mentalidad vamos evolucionando en los sistemas social sistemas de seguridad leyes que se van creando es decir que es un compromiso de todos señor presidente tendrá la propuesta de una reforma constitucional de una reforma fiscal simplemente que el pueblo escuche de su opinión y que haya un consenso generar y ahí está el eje de liderazgo que puede lograr el presidente por el apoyo que ha tenido es decir apoyemos toda esa iniciativa pero que haya un consenso y una confrontación de muchas ideas encontradas y de ahí brotar algo nuevo y novedoso para la república dominicana monseñor Jesús Castro Marte usted sabe que siempre estamos agradecidos de su presencia en Aeromund de que su presencia para orientar con la responsabilidad que usted lo hace como un pastor de nuestra iglesia como un obispo de nuestra iglesia como obispo de nuestra señora de la Antagracia en Higüey pero ante todo como un dominicano que ama al pueblo dominicano nosotros nos sentimos siempre muy complacidos y le reiteramos que vamos a seguir haciendo frecuencia su presencia aquí en Aeromundo para recibir estas orientaciones que llegan precisamente del corazón de un obispo de nuestra querida iglesia católica muy agradecido de su invitación que Dios le siga bendiciendo y que bendiga al pueblo dominicano muchas gracias amigos televidentes le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana ha sido nuestro obispo de la diócesis de Higüey monseñor Jesús Castro Marte y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana que lo será un hombre del presidente un eficiente miembro del gabinete del presidente Luis Abinader un líder de nuestro partido revolucionario moderno director general y aduanas y puertos el doctor Eduardo Sanlo Batón El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección VIP Amigos televidentes nos encontramos en nuestra segunda sección VIP donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana nos acompaña como nuestro invitado el doctor Eduardo Sanlo Batón un hombre del presidente uno de nuestros líderes de nuestro partido revolucionario moderno director general de aduanas y puertos un eficiente funcionario que le viene sirviendo al pueblo dominicano como dice el presidente con eficiencia y con resultados Yayo muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano hoy día de los padres vamos a felicitar a todos los padres dominicanos y lo que lo tenemos con Dios lo llevamos en el corazón lo recordamos como tú y yo porque nuestros padres siempre están presentes y su ejemplo nosotros lo materializamos porque nos sentimos orgullosos de los padres que tenemos hoy en el cielo don Guillermo primero muchas gracias por de nuevo compartir con su audiencia felicidades a usted como padre a todos los padres dominicanos donde quiera que estén en cualquier parte del mundo para mí este es un día de los padres muy especial es la primera vez que estoy sin don Mariano sin mi papá que en paz descansa y la verdad es que hoy más que nunca los recuerdo con muchísimo amor porque no hay labor más importante en la vida que la de padre o sea que a todos los dominicanos que tenemos ese privilegio que Dios los acompañe y que sea siempre un motivo de reconocimiento de que hay que hacer lo mejor posible porque el futuro de nuestros hijos es la razón por la que estamos en la tierra el compromiso como uno de nuestros líderes en el partido revolucionario moderno en estos tiempos de apoyar al presidente a continuar gobernando bien a la unidad partidaria que no pueda haber grupismo que no pueda haber división y aspiraciones a destiempo ¿qué tú dirías? mire yo hablo mucho de ganar la victoria hay quienes creen que el día de las elecciones se gana y ya eso es un error todos los días hay que trabajar para ganar la victoria ¿qué es ganar la victoria don Guillermo? se trata de que en este momento del siglo XXI con todas las tecnologías de la información los gobiernos todos los gobiernos están siempre sometidos a una auditoría o a una supervisión de la gente de la gente normal del pueblo por eso hay que tener muchísimo cuidado con creerse la película de estar en el gobierno con creerse que nosotros porque tenemos muchos diputados muchos senadores muchos alcaldes y alcaldesas podemos desconectarnos de la necesidad de la gente Luisa Binader ha demostrado a través de su humildad a través de su capacidad de trabajo que no podemos nunca abandonar el servicio a la gente el partido revolucionario moderno que está en proceso de completar su misión histórica de transformar esta sociedad que ya lo hemos hecho al recuperar la economía al recuperar nuestra salud pública al recuperar el dinamismo al recuperar las zonas francas al recuperar todo lo que nos hace hoy en día el milagro dominicano usted va a Washington usted va a Bruselas usted va a cualquier capital importante del mundo y se habla del milagro dominicano porque estos cuatro años como ya lo dijo la sociedad dominicana con casi el 60% de los votos hemos logrado el milagro dominicano pero ahora ese milagro tiene que convertirse en la realidad dominicana y por eso que no podemos dejar de trabajar por eso es que tenemos que todo entender que este momento preciso es el momento de ayudar a Luisa a gobernar de ayudar a Luisa a seguir dándole servicio a la gente de que nuestro gobierno se robustezca en las cosas que tenemos que hacer para llevar a cabo las grandes reformas que el país está esperando y ya el presidente dio una clarinada importante al hablar de una reforma constitucional que por primera vez es para ponerle candado al candado porque ya la constitución de la república prohíbe una tercera reelección consecutiva pero lo que hemos querido es que no se pueda el día de mañana por una mayoría normal modificar eso que ha sido la historia todas las reformas constitucionales anteriores eran para de algún modo el que tenía poder afianzarlo o tener más poder es este gobierno es Luisa Binader el primer presidente en la etapa democrática que dice yo quiero menos poder yo quiero asegurarme de que la transición democrática se produzca y eso el partido revolucionario moderno como el buque insignia de esta coalición que nos gobierna porque no podemos tampoco entender que es solo el PRM que gobierna no gobierna una coalición de fuerzas sociales de fuerzas vivas muchas de ellas que no le interesa la actividad política y nosotros como buque insignia de eso tenemos que mantenernos unificados coherenciados y bien claros en cuál es nuestra misión histórica que no es la promoción de tal o cual situación particular es la coherencia en el ejercicio del gobierno no vamos a permitir grupismo división como ocurrió en el partido que dejamos es decir en aquel PRD mire don Guillermo la generación de mujeres y hombres que acompañamos a Luis en el gobierno tenemos una coincidencia histórica Luis es el primer presidente dominicano que nace después de la muerte de Trujillo y muchos de los que hemos trabajado con él estamos en esa generación emergente que le llaman la generación X que crecimos o nos hicimos adultos finales de los 80 a principios de los 90 y nosotros vivimos muy de cerca las consecuencias para la lucha democrática de este país las divisiones que se produjeron por ejemplo entre Jacobo y Peña después las vimos entre Hipólito y Atuey después las vimos entre otros factores ya más cercanos y lo único y después ahora recientemente lo volvimos a ver con la división de otros partidos políticos lo único que está seguro es que hay muchas recetas para la victoria pero el fracaso electoral tiene una receta bien clara que es la división cuando se producen esas divisiones cuando se producen esos grupos esas luchas personales y se prioriza más los extremos que el centro entonces se producen desavenencias yo creo que el liderazgo sólido de Luisa Binader en esta coalición que gobierna la sensatez de mucha de la gente que estamos claros que fundamos un partido con un hidiente que fundamos un partido que no tenía financiamiento de la Junta Central Tú y yo somos fundadores del PRM para fortalecer la democracia y así fue que no es hoy la gente nos ve en el gobierno y la gente no ve y pudiéramos bueno pero cuando nosotros salimos 2012 2013 2014 que era aquella que le llamábamos la corriente mayoritaria que nos agrupamos en una en una organización que al principio todo el mundo era hasta mucha gente se burlaba del esfuerzo y se pensaba que cómo se iba a salir de un partido grande pero entonces y los resultados están ahí entonces esas luchas no pueden ser olvidadas no pueden ser descartadas y yo estoy convencido que el ánimo general entre nuestras compañeras y compañeros es que mantengamos coherenciado el servicio humilde que nos ha dado tantos resultados son cuatro victorias electorales consecutivas de maneras importantes ahora tenemos que continuar gobernando bien apoyando a nuestro presidente y apoyando a la mayoría de ese pueblo dominicano que nos ha reelegido así es porque vienen retos importantes el clima internacional no nos deja de de llamar la atención la guerra en Europa las incertidumbres de las elecciones en Estados Unidos que producirán uno u otro resultado que también siempre los cambios de administración en Estados Unidos representan retos importantes para las economías en América Latina del mismo modo la constante presión inflacionaria que sufre el mundo que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado y que gracias a la gestión económica del presidente Abinader hemos podido y somos hoy en día uno de los países de Latinoamérica que más ha podido enfrentar el mal ancestral de la inflación entonces frente a esos retos hay que hay que hay unas reformas institucionales que se están trabajando hay unas reformas de infraestructura por ejemplo hace escasamente una semana ya se aprobó la nueva legislación de centros logísticos que nosotros hemos dicho que va a aportar a la economía dominicana recursos claro porque la logística puede ser don Guillermo el nuevo gran renglón económico de nuestro país como lo fue en su momento nuestra capacidad industrial como lo fueron la economía de los dulces el azúcar el cacao el café como han sido las remesas que nos mandan nuestros héroes y heroínas de la diáspora en los estados unidos y en otras partes del mundo de la misma forma como lo ha sido el turismo en los últimos 25 20 años que cobra un auge determinante hace 15 o 20 años y que hoy se mantiene y a esas fortalezas económicas que tiene el país tenemos que agregarles cosas nuevas para seguir levantando a los dominicanos y a dominicanas que tienen menos privilegios económicos que tienen más dificultades incorporar esta actividad económica que nos puede convertir en el policía de tráfico del comercio internacional por nuestra ubicación geográfica por nuestra conectividad aérea que es lo que ha permitido que en estos 4 años yo que tengo la situación pasajera de ser director general de aduanas y de haber visto como el comercio dominicano ha explotado más de mil millones de dólares mensuales en exportaciones un crecimiento de la zona franca pero tú has tenido una recaudación récord en 4 años hemos rebasado rebasamos por primera vez en los 200 mil millones de pesos al año en recaudación estamos ya en 250 mil como meta este año del mismo modo nosotros llegamos a la dirección general de aduanas y éramos el 18% del ingreso del estado hoy somos el 25% del ingreso del estado con grandes reformas en tecnología en seguridad pero tú no renuncias al optimismo porque tú ves resultados que está teniendo la política económica desarrollista y monetaria definitivamente yo creo que en las décadas por venir habrá que hacer un reconocimiento importante a la gestión económica de estos 4 años es el crecimiento económico de áreas novedosas de la economía por ejemplo cuando hablábamos de zona franca hace 15 o 20 años la gente entendía que la zona franca era para textiles para pantalones para ropa pero ya hoy nosotros tenemos zona franca dedicadas a la robótica dedicadas a la informática estamos desarrollando una verdadera nueva forma de hacer y de agregar valor a la economía dominicana la fortaleza de nuestros sistemas estructurales de economía el desarrollo de nuestra infraestructura con nuevos puertos con el desarrollo turístico de una manera muy puntual en el sur del país creando un puente de desarrollo hacia esa área deprimida del país entonces todas estas cosas apuntan a la economía dominicana y es lo que ha generado un círculo virtuoso tenemos dificultades todavía pero tenemos un clima de confianza en crecimiento tenemos un clima de confianza que es lo que ha traído inversiones importantes en los últimos años más de 3 mil millones de dólares en inversión directa de todas partes del mundo que nos coloca como uno de los destinos de inversión más importantes de nuestra región bueno hay una pregunta que no podemos dejar de hacer son realidades hoy en la república dominicana se va a producir un acontecimiento histórico que no había ocurrido en los últimos 63 años de nuestra epopeya histórica reciente es decir a través del voto popular que se eligen los presidentes comenzando el 20 de diciembre del 62 con Juan Bosch aquí hoy para el 16 de agosto próximo vamos a tener a más de 15 presidentes y jefes de gobierno asistiendo a la juramentación de la continuidad del presidente Luis Abinader un acontecimiento histórico cuanto antes no habíamos tenido tantas presencias de jefes de estado ¿qué significa para ti? yo creo que es un reconocimiento al liderazgo que va asumiendo la república dominicana en los conclaves internacionales con Luis Abinader a la cabeza si entendemos lo que ha representado para América Latina y el Caribe la recuperación económica de la república dominicana la sensatez con la que hemos manejado crisis internacionales tan importantes como todas las calamidades que han vivido nuestros vecinos en la república de Haití de la manera de la manera en la que Luis en círculos tan importantes como el foro económico de Davos en Suiza como la cumbre de las Américas que se celebró en Los Ángeles donde se ha hablado constantemente de la importancia de por ejemplo el cambio climático que afecta tanto a los países insulares como lo es la república dominicana todas estas cosas llaman la atención y por eso es que ustedes ven que vamos a tener aquí una representación importante de la comunidad internacional por eso era que había que buscar la manera en la que enseñáramos lo mejor de la república dominicana de una manera mucho más augusta y mucho más positiva pero al final del día yo creo que este 16 de agosto lo que vamos a ver es un reconocimiento al liderazgo que asume la república dominicana con Luis Abinader al estadista Luis Abinader y además como una comunidad internacional lo ha escuchado frente a la necesidad de pacificar Haití y ya estamos viendo lo que está ocurriendo hoy en Haití que tenemos presencia de una fuerza policial militar y de varios países ya ayudando a la pacificación con resultados bueno cuando el mundo está amenazado por el terrorismo por el sabotaje hoy mismo hablamos de lo que está ocurriendo lo que ha ocurrido en París ahora con los juegos que un sabotaje con la vía más rápida de transporte en ese país en medio de las olimpiadas eso te dice los desafíos que tiene el mundo hoy frente con una guerra en Ucrania con la invasión de Rusia qué visión tiene tú de ese campo internacional definitivamente el mundo asiste a un choque de visiones donde por un lado estamos en los países y las reflexiones intelectuales de la paz la armonía la convivencia cristiana la convivencia judeo cristiana si le queremos llamar de una vida en paz y en armonía y por otro lado hay otras visiones del mundo que quieren arrebatar a la fuerza privilegios que quieren arrebatar a la fuerza imponiendo estructuras religiosas estructuras fanáticas y eso desde septiembre del 2001 cuando se manifestó con la caída de las torres gemelas esta visión atroz de muerte y de terror pero que si la historia de la humanidad algo refleja es que no pasarán que no vencerán usted verá como ya París se repuso a esa situación yo estoy convencido de que los juegos en París van a ser un espectro para que el mundo vuelva a ver la belleza y la cultura francesa en todo su esplendor y al final la libertad se impondrá la armonía se impondrá la paz se impondrá y lo que nosotros tenemos que tener cuenta aquí en nuestro pequeño país aunque somos una gran nación en un territorio pequeño es que nosotros estamos demostrando que las cosas se pueden hacer que los países se pueden desarrollar que los países pueden crecer que pueden tener armonía que se pueden manejar con paz y sensibilidad yo recuerdo el debate presidencial de uno día antes de las elecciones donde tú veías con su diferencia tres candidatos presidenciales que de una manera o otra tenían un trato civil tenían un trato decente tenían un trato elocuente yo creo que eso habla muy bien de la sociedad dominicana y habla muy bien también del liderazgo de Luis Abinader que ha podido promover una cultura de respeto que al final del día cuando nos ven desde fuera del mundo para adentro dicen algo está sucediendo en República Dominicana pongámosles atención a eso ya yo contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional hoy no te hemos dado mucho tiempo porque se lo hemos querido dar a Monseñor Jesús Castro Marte nuestro obispo de la diócesis pero queremos que tú puedas despedirte de nuestro querido por lo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo mire don Guillermo lo primero es que de nuevo repetir un día emotivo para mí felicidades a todos los padres dominicanos en cualquier parte del mundo que estén y del mismo mundo abrazar el optimismo abrazar el optimismo de un país que se levanta de un país que hace un ejemplo en el mundo entero de que se puede los dominicanos y dominicanas donde quiera que estemos somos factor de determinación que sea en cualquier ciudad del mundo donde esté uno o una dominicana nos hacemos sentir y yo creo que eso nos debe hacer sentir orgullosos y que estos próximos meses y estos próximos años sigamos levantando la República Dominicana porque el límite es el cielo y que Dios me los bendiga a todos doctor Eduardo Sanlobatón Yayo nuestro querido Yayo nosotros somos de los que te apoyamos en ese trabajo eficiente en nuestro gobierno apoyando a nuestro presidente a gobernar bien al pueblo dominicano pero ante todo también te apoyamos porque tú eres uno de nuestros líderes que nunca ha renunciado al optimismo en tiempo de esperanza y de fortalecimiento democrático te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición amigos televidentes le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana lo ha sido el doctor Eduardo Sanlobatón nuestro querido Yayo director general de aduanas y puertos un destacado miembro del gabinete de nuestro presidente Luis Abinader y como siempre vamos a hacer nuestra breve sortación y hoy nuestra breve sortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional Luis Abinader en esta audiencia que nos concede muy amablemente todos los domingos aquí en Aeromundo señor presidente usted igual que nosotros somos padres feliz día de los padres también lo felicitamos a usted pero hoy tenemos que destacar que vamos a recibir más de 15 jefes de estado a la toma de posesión por segunda vez que usted va a jurar para ejercer por cuatro años más el poder político por decisión del voto libérrimo de la mayoría de todos nosotros lo que lo elegimos para continuar por cuatro años más señor presidente ese es un acontecimiento que nunca había ocurrido es decir que vamos a tener tantos jefes de estado y de gobierno tantas misiones internacionales de organismos internacionales diversos que quieren estar presentes en su juramentación eso demuestra que precisamente su liderazgo no solo ha sido en la república dominicana que su liderazgo se reconoce a nivel internacional como un estadista y como un presidente dominicano que ha venido conquistando y concitando el respaldo de muchos colegas de los diferentes países que gobiernan hoy jefes de estados democráticos señor presidente por otra parte queremos hoy afirmar aquí en Aeromundo que usted representa un cambio político donde cada vez más somos más los dominicanos que nos damos cuenta cómo trabaja usted como presidente honrado que no teníamos en esos 20 años que cómo trabaja buscando soluciones económicas y sociales para todos los dominicanos de todos los colores feliz día de los padres un abrazo grande presidente Luis Abinader y hoy no vamos a continuar porque el tiempo se nos ha vencido pero le reiteramos que aquí en Aeromundo continuaremos apoyando esa obra de gobierno grande que usted realiza en favor de nuestro querido pueblo dominicano el de todos los colores políticos y a cada uno de ustedes quiero agradecerle como siempre esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que usted presidente Luis Abinader trabaja diariamente para favorecernos para buscar soluciones y mejoramiento en la calidad de vida de nuestro querido pueblo dominicano de todos los colores muchas gracias y hasta el próximo domingo si Dios quiere Aeromundo Aeromundo